Por el ritmo de casa Y entonces ven y sin dudas Y ya yo no quité fuerte Y entonces duvete los dos Y ya yo no quité fuerte No quita yo si te daré Chiquito fuera doce No quita yo si te daré Chiquito fuera doce La lucha ya se va a venir 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 Y que vive el cuota casi ¡No jones! ¡Sí! 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 Y entonces ven y se los dos, y a todo lo que me falta, y a todo lo que me falta, y a todo lo que me falta. ¡Suscríbete al canal!